Las mujeres de mi edad, por ejemplo, entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance. En los 40 el pibe está recién en el bolicho pensando qué trago quiere tomar, porque todavía no sabe bien ni siquiera eso, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Son años que son muchísimo más importantes que esos 5 años en la vida de un chabón común y corriente, porque son nuestra última chance de ser madres. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están. Tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás. Y les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben si va a querer, si no va a querer, no. Son años súper importantes, son los últimos, son irrecuperables.